A pesar de que GTA 6 sale literalmente el año que viene, hay muchos jugadores que ingresan por primera vez al mundo de GTA Online Y me imagino que la gran mayoría es la razón por la que habéis entrado en este vídeo Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal Y os doy la bienvenida a esta guía de cómo empezar desde cero en este bonito mundo de los santos de GTA Online Vamos a ver todo desde la introducción a lo que podría ser la interfaz, las cosas generales Los primeros pasos que debes hacer, cómo conseguir un poco de dinero, todos los pasos que haya Va a ser un vídeo algo largo pero con mucha información para que puedas empezar a la perfección Y lo único que se pide a cambio es que dejes un fuerte me gusta y suscríbete a este canal si quieres saber todo de GTA Online Muy recomendado Te encontrarás que GTA Online tiene dos versiones, la versión de Old Gen que es para Playstation 4, Xbox One y PC Y la de New Gen que es para Playstation 5 y Xbox Series X y S Lo único que cambia en esta parte es un poco los gráficos, los FPS por ejemplo y también alguna que otra misión introductoria Por ejemplo si eres de New Gen tendrás esta introducción con una cinemática especial Y Rockstar te va a dar 4 millones de dólares para comenzar para poder comprarte un par de vehículos, un negocio, lo que es una propiedad Para un comienzo un poquito más fácil En cambio si estás en la Old Gen en vez de esta introducción por ejemplo tendrás una muy simple que va a ser girar personaje Y entrar directamente con un mini tipo de tutorial Para la gente que es de Nueva Generación en esta parte tenemos 4 carreras que podemos escoger Lo que es tu opción de tu profesión Puedes escoger el de Securoser que es el primero que es el más recomendado Luego tienes una opción de Bunker, de Moteros o incluso del Club Nocturno El más fácil es la primera opción lo que es las altas esferas del de Securoser Desde aquí te hacen escoger una oficina, un almacén, vehículos, armas y luego el resumen total La oficina y almacén podrías pillar lo más barato Ya que Rockstar ten en cuenta que de esos 4 millones que te han dado para comenzar Podrás salir a la sesión con un millón si es que quieres Así que lo que es la oficina, el almacén intenta buscar a uno bastante barato Para poder salir con ese millón de dólares ya a la sala Lo que es vehículos si que puedes gastarte un poquito más es entendible Los vehículos en GTA Online verás que son lo más importante de todo Yo en mi caso de almacén escojo el de 250.000 dólares que está en la ciudad Ocupa un par de cosas para el negocio que más tarde miraremos Pero en el caso que tú hayas escogido por ejemplo del Club Nocturno, el del Bunker o el de Moteros Haz lo mismo, la sede y tu negocio más barato posible Podrás escoger vehículos, no te pases, no te vayas muy loco Compra solo unos 2 o 3 lo que haga falta Si en mi caso tienes altas esferas uno muy recomendado es la Hakucho Drag y también el Kuruma Blindado El Kuruma para principiantes es un regalo y solo cuesta 698.000 dólares y tienes 3 millones más para gastar Así que es muy recomendado, ya tenemos un coche rapidito que nos protege de balas Nos queda también una moto, en este caso tenemos la Hakucho Drag o una un poco más barata Pídate la Hakucho, 966.000 dólares Y en el caso que quieras a un que otro coche más tipo deportivo El masacro es bastante económico y también muy bueno Pero como dije, depende de qué carrera escogiste, las armas y los vehículos va a ser un poco diferente Pero intentas enviar por lo más económico Eso sí, las armas son muy importantes así que no pasa nada, son baratas Cuestan 15.000 dólares, aún te sobra un millón y pico Puedes comprarte mínimo uno de cada cosa Un fusil, una escopeta, una pistola, alguna granada o mina por ejemplo A una metralleta o un cuchillo Aquí puedes gastarte un poco más de dinero Y recuerda que solo podrás avanzar una vez que he gastado 3 millones A la que te queda un poco menos de un millón de dólares Rockstar te dejará avanzar Pero si eres de la old gen, tú entrarás ahora Entrarás por primera vez a Geta Online Y en vez de tener lo que es la introducción de la nueva generación Toda esa cosa, todo ese rollo Directamente tendremos lo de crear personaje Eso sí que es lo mismo para todas las generaciones La creación de tu muñequito La persona que tú vas a estar controlando cada día En el Geta Online ahí moviéndolo Así que hazlo guapo, hazlo como te gusta a ti Lo de tus gustos Puedes escoger entre chico, chica, pelo corto, pelo bajo Ojos grandes, de todo Así que crea un buen personaje que tú sepas que te gusta Ya que es tuyo, no es de nadie más Métele pausa al vídeo Creal a tu gusto Puedes escoger entre el sexo Cuáles son los padres Si quieres que se parezca más a la madre o al padre Una vez lo tengas creado Entramos a la acción En este punto, si eres de old gen Tendrás una alerta que te dice ¿Quieres saltarte el tutorial de Geta Online? Dale que no No te lo quieres saltar Quieres intentar obtener la máxima información posible Si ya has comenzado muchas veces Le puedes dar a saltar Pero si es tu primera vez No le des a saltar introducción En cambio, en la nueva generación La introducción es un poco diferente La han cambiado desde el año pasado Empecemos desde un lado diferente A la old gen Estamos en una comisaría Recién salidos Y es nuestras primeras imágenes Vistas y controles del personaje Y el mundo de los santos Depende de que tipo de carrera hayas escogido Tendrás lo que es una pequeña misión introductoria al juego Lo que va a ser ir a recolectar unas armas ¿Vale? Que tendrás un mensaje de la mar De aquí unos minutos Ya veréis ahora a continuación Y tendrías que después hacer una mini misión preparatoria Digamos, para abrir tu negocio Aquí ahora te está diciendo Cómo saltar Cómo correr Lógicamente en consola Spamea la X para correr Para saltar es con el cuadrado Luego puedes sacar el móvil El celular con la flecha hacia arriba Y aquí tenemos un mensaje Me encargo diciendo Oye, te he dejado el coche cerca A la que te subas al coche O tendrás un mensaje de la mar Recoleta las armas Matas a tus primeras 3 o 4 víctimas No te preocupes Porque en GTA Te vas a convertir en un asesino de serie Matando a miles de NPCs Así que no te preocupes Una, tengas las armas Tendrás que dirigirte a tu negocio O tu propiedad En mi caso es la oficina En el caso que tengas el club nocturno Tendrás que ir al club nocturno O al búnker O a de moteros Pero yo tengo que ir en mi caso Aquí a la oficina de Securoser Donde vas a tener La primera cinemática introductoria Diciendo como funciona todo Después de seguir esos pasos del juego Ya has hecho la misión preparatoria Ya estás libre Ya estás fuera de introducción Estás en la primera pública De GTA Online Vale, vamos con cosas generales Aquí hay mucha información ¿Cómo va todo? Esto es completamente para gente Que no ha jugado GTA nunca Así que tenemos el mapa Abajo a la izquierda Puedes ampliar el mapa Dándole botón más A la flecha de abajo O si no ves una versión más pequeña Del mapa sin hacer nada O si lo quieres enorme el mapa Ve a Options Y tendrás el mapa grande Para investigar todo En el mapa tenemos Desde misiones Actividades Jugadores Cada jugador a veces Tiene un color distinto Porque eso es Porque tiene una organización activa O un club O sede de moteros activa Aquí podemos ver Contraelojes Contactos Cosas que tendrías que ir Pues poco a poco Investigando por tu cuenta Porque el mapa es muy grande Y hay mucha información Luego tenemos Del menú de interacción Aquí tenemos Lo que es jefe Por si quieres hacerte jefe O deshacer el jefe El GPS Es como un GPS rápido Me hace sacar el mapa Si quieres una dedicación concreta La puedes marcar desde ahí Solicitar vehículos Gestión de vehículos Todo eso Lo que es Que vehículo quieres O llamarlo por ejemplo Organizar vehículos De los garajes Quien puede subirse Al vehículo Y quien no En preferencias Todo O sea tenemos Toda la parte muy importante Que tienes que ir dandole Un ojillo tu mismo Poco a poco Porque como dije Es mucha información Y es un poco Saturado al comienzo Para todos Es normal Luego tenemos vehículos De servicio Cuando tengas un yate Un cosatga Un centro de operaciones móvil Una venzer Estas son cosas Que se compran Más adelante Munición Por si quieres comprar munición En vez de irte por ejemplo A una munation Lo puedes comprar Desde menos interacción Blindaje Por si quieres aplicarte Un blindaje Que es muy importante Fijaros abajo De la altura izquierda Debajo del mapa Vemos en verde Nuestra vida Y en azul Nuestro blindaje Así que tenedlo en cuenta Desafíos Desafíos diarios Y semanales Con esto puedes ganar Un poco de dinero diario O 100 mil dólares A la semana Con desafío semanal Suelen ser desafíos muy fáciles Como completa esto Haz esto de aquí En un tiempo Desafíos bastante humildes Por parte de Rockstar Y todo esto lo encuentras En el menú de interacción Es una herramienta muy buena Para traer toda la información En este mismo panel Aquí tienes todo Desde coleccionables También por ejemplo La que ves recolectando piezas Por el mapa Preferencias Donde quieres aparecer Contatos favoritos Todo Échalo un vistacito Porque es mucha información Luego encima del mapa Tenemos lo que está pasando Las alertas Tenemos los jugadores Que han matado a esto Lo otro Eventos activos Arriba a la izquierda Notificaciones En la pantalla Tendrás muchas veces Especialmente Si series públicas Mucha peta de pantalla Con muchas alertas Porque siempre Se están matando Todos son todos unos melones Todos pegándose tiros Todo el día Haciendo cosas Y es una pequeña barra De notificaciones Que te dice Quien está vendiendo Que Quien se ha ido De la sesión Quien ha muerto Luego tenemos el celular Muy importante Flecha hacia arriba Celular Aquí te podemos llamar Amores Mutual Que cuando te petan El coche Si tienes seguro El Morse Mutual Te lo devuelve al garaje El mecánico Para llamar más coches Lester Contactos Que una vez avances En el GTA Online Tus contactos Se irán agrandando Mucho Y mucho Y mucho Luego tenemos también Lo que es unirse rápidamente Que es esta aplicación Del móvil también Que si quieres Unirte a una actividad De un jugador Por ejemplo La puedes hacer desde ahí Luego tenemos también Las cámaras Lo que es el internet Que el internet nos da acceso A comprar vehículos Por ejemplo Si quieres comprarte Una nueva moto Una casa Coches Si quieres comprarte Un yate Cosas que de momento No vas a utilizar mucho Especialmente Si estás comenzando Pero una vez tengas Un par de milloncitos Irás gastando Como un loco Es normal Lo sé Lo sé Es mucha información Aparte de esto Aquí tenemos La interfaz general También que puede ser El mapa general Y las opciones Ok Mapa general Es muy importante Está muy saturado Desde ajustes También puedes Ocultar iconos Para hacerlo más fácilmente visible Luego en online Tenemos desde Buscar actividades Por ejemplo Unirse a amigos Listas de partidas Los jugadores Que están en la sesión Aquí puedes ver Quien concretamente Está en la sesión Que traje tienen Y todas sus estadísticas De nivel De todo Ok Desde el creador de Rockstar Puedes crear actividades Diferentes Como carreras Puedes gestionar personajes Transferir En el caso que tengas Ya un GTA Online Puedes transferirlo A esta generación Nueva Esto es solo Nueva generación De transferir Suscripción a GTA Plus Una membresía De la vida real Que paga 6 dólares al mes Para un poco de dinero Ventajas Las opciones Aquí en general Como donde está La cosa más importante Desde aquí Puedes suicidarte Con el personaje Puedes ver La versión del juego Si quieres mensajes A otros jugadores Si o no Luego tenemos la opción De buscar nueva sesión También por ejemplo Que lo de buscar nueva sesión Es muy importante Porque ahora mismo Estoy yo en una sesión pública Y al entrar Estarás en introducción Pero después de completar El negocio Entrarás en una sesión pública Si no te gustan Puedes irte a una sesión Por invitación Para estar tú solo Y solo se puede meter La gente que tú invites Sesiones de crew De crews privada O de amigos privada Es decir Gente que tú tienes agregada Y luego tienes también Para nueva generación Solo Lo que es la trayectoria La trayectoria Es solo una serie De desafíos De challenges Por ejemplo Que si los completas Obtendrás beneficios Ya sea dinero RP E incluso a veces Dan coches Cubiertas Ropa Pero esta parte Es solo para la nueva generación Los de la vieja generación No tienen este ajuste La barra de amigos Para invitar a amigos Que tengas ahí conectados Te aparecerán todos ahí Los puedes invitar a la sesión Ver su perfil Por ejemplo Información Si en algún punto dices Uy que me dijo la misión O que alerta me salió Vas a información Y tendrás todas en notificaciones Luego tenemos la playstation Store Los ajustes Que aquí es muy importante Porque aquí puedes poner Como quieres que se vea En tercera persona Primera persona La sensibilidad El personaje al principio Lo vas a tener muy lento Yo te recomiendo Que le suba la sensibilidad Al máximo Meter al máximo Porque tú quieres Que vaya rápido No quieres que tarde Dos segundos en girar Quiere que sea Un microsegundo Aparte Eso lo de apuntar En primera persona Tercera persona Son ajustes Que tú tienes que ir viendo Porque yo tengo mis gustos Y tú lógicamente Tienes los tuyos Sonido Lo que es música Si la quieres Alta Baja Todo Pantalla Aquí puedes poner Modo de gráficos Donde quieres jugar El radar Estas son opciones Muy muy importantes Que tienes que mirar Por tu cuenta Ya de ya Más cosas generales Para lo que es Ver los jugadores Que están activos En la sesión Le das la flecha Hacia abajo O en PC Creo que es con La tecla Z Puedes ver Todos los jugadores Que están en la sesión Y como dije Los colores diferentes Son la gente Que está en sus organizaciones Por ejemplo Hay colores diferentes Puedes incluso invitar a gente A tu organización Por si no lo sabías Y si quieres ver Todos los jugadores Obviamente obtendrás O verás Los iconos de jugadores En la pantalla En todos los momentos Nuestro personaje Tiene fuerza Tiene capacidad pulmonar Tiene lo que es El sigilo El tiro Conducción Habilidades Que si apretas La flecha hacia abajo La mantienes Podrás ver Que tienes que subirlas Con el tiempo Poco a poco Y las irás Maxeando Hasta que no puedas subirlo más Pero al principio Es normal que las tengas Todas al bajo Porque acabas de comenzar Lógicamente Así que a través de actividades De simplemente jugar Y pasártelo bien Verás como eso Poco a poco va subiendo Hasta que tengas Todo arriba del todo Al máximo Y si quieres saber Que vehículo estás conduciendo Simplemente al subirte Al vehículo Abajo a la derecha O si no Dándole a la flecha Hacia abajo Verás el nombre Del vehículo Que estás actualmente conduciendo Por si vas por la calle Y dices Uy ese está chulo Para que veas el nombre Y lo puedas comprar Y el último ajuste general Es con la flecha izquierda Puedes poner la radio Tienes todo el dial de radios Que si hay muchas Las puedes quitar Desde el menú de interacción Como dije antes Aquí tienes todas las radios Diferentes estilos Si quieres pop Si quieres rock Si quieres de todo Incluso moto mami Hay de todo en la radio Esta es como la interfaz principal Lo que tienes que saber Igualmente es muy saturado Poco a poco Lo vas entendiendo Toda la perfección Igualmente si vas siguiendo El canal por ejemplo Con todos los videos Que vamos subiendo De aquí a una semana Serás ya un pro player A una que otra cosa Que quizás tenemos que explicar Lo que es el clima Porque algunos dirán Por ejemplo ¿Por qué tienes nieve Mystic? ¿Por qué tienes nieve Tú en GTA Online? Es porque actualmente Estoy grabando esto El día 31 Que ya estamos Bueno mañana Lo subiré Mañana día 1 Pero si Porque es temporada Navideña En GTA Online Y pone nieve Pero normalmente Tendremos un Un clima diferente La nieve no la puedes jugar Cuando quieras Lamentablemente El clima varía Y tú no puedes tocar nada El clima cambia A no ser que seas en PC Y tengas a un modder En la sala Por ejemplo El clima irá alternándose Y tú no puedes hacer nada Si no te gusta Ya te has pasado lo complicado Que es aprenderte Todas las configuraciones Ahora simplemente Tiene lo divertido Jugar Aprender a como Hacer negocios Pasártelo bien Con jugadores Tunear coches Matar NPCs Hacer lo que quieras Ahora mismo El mundo es tuyo Siempre pero siempre En la sesión Si estás en públicas Habrá alguna cosa para hacer Ya pueden ser Batallas comerciales Challenges Todo eso paga Pero lógicamente Quieres intentar Maximizar tu dinero Pero hazme caso El primer día No te concentres en eso El primer día Pásatelo bien Empiezas a saber Cómo va todo No te satures Ah y si quieres saber Cómo apuntar Y dar una voltereta Por el suelo raro Tienes que darle Apuntar Y a la vez que apuntas Al cuadrado Haciendo eso Tu personaje hará Un pequeño giro Como un saltito En el suelo Ok por si lo preguntabas Y otro dato De conflictos Por ejemplo Si quieres saber Cómo cambiar la arma Porque en tu vehículo Puedes utilizar armas No todas Pero algunas como pistolas Médicos o fusiles Puedes alternar Entre una arma Y otra de ese vehículo Con el cuadrado Otros pasos muy importantes Si eres la nueva generación En esta parte La puedes hacer igual Pero ya tendrás vehículos Ya tienes armas Porque lo hiciste Desde la introducción Pero si eres de All Gen Y no tienes un vehículo Recuerda que puedes ir A casi cualquier vehículo De la calle Que sea normal Hay algunos que son muy caros Que no te deja Y si quieres convertir Un vehículo En tuyo En coche personal Te lo llevas A cualquier Los Santos Customs Como este Que estás viendo En este video Y se te puede quedar Para ti En tu garaje Y puede ser Tu vehículo personal Si activas O compras Mejor dicho La opción De prevención De pérdida De robo Si compras El localizador Y el seguro A todo riesgo El coche oficialmente Es tuyo Y le puedes conducir Y llamar Cuando quieras Y otro paso principal Que deberías hacer Es buscarte Un Amunation Que tienes Nueve disponibles En todo el mapa Que hay muchos Cada dos minutos Conduciendo Vas a encontrar uno Y tienes que ir A lo que es Mirar tu arsenal Comprar un par de armas Que aún te faltan Como dije Si estás en la New Gen Con la introducción Ya tienes Aquí puedes comprar Lo que son blindajes Muy importante Blindajes para misiones Igual que aperitivos Siempre ten blindajes llenos Y aquí puedes comprar Municiones Y especialmente Armas nuevas Muchas están bloqueadas Porque eres nivel 5 Nada más Al saltar la introducción Eres nivel 5 Ahí te quedas Muchos tuneos Y cosas Están cerradas Después de un cierto Límite de nivel Que tienes que intentar pasar Ya puede ser nivel 20 Nivel 25 El juego te dirá Que nivel debe ser Para cada cosa Que quieres comprar Pero lo bueno Que si que tienes Aunque sean muchas armas Y tal Que si que puedes comprar Siendo nivel 5 Directamente También en la Amunation Puedes comprar Lo que son lanzaranadas Mejor dicho Incluso C4 Minas O también incluso Comprarte ropa Desde aquí Pero lógicamente Ropa si quieres comprarte Cualquier cosa Tienes muchas tiendas De ropa en el mapa Si buscas ganarte dinero Porque ya tienes Todo compradito Y quieres comenzar A farmear Milloncitos A emprender En el mundo de GTA Tienes A no ser que seas De Newtank Y ya tienes tu negocio Que es la manera Perfecta de empezar Depende que tengas Yo en mi caso Tengo Securosurf Y puedo empezar Con el negocio de cajas Que ya preparé Con la introducción Pero si no Puedes abrir el móvil Irte a unirse rápidamente A cualquier atilla De un jugador Ya puede ser un golpe Puedes ayudar en misiones Carreras O si no También tienes Lo que mucha gente hace Que son grupos de amigos Como Discord y tal Si quieres unirte a mi Discord Que es un grupo Como un grupo de Whatsapp enorme Con 50.000 personas De todas las plataformas Ahí puedes Tienes el link en la descripción Es gratis Lo si no También tienes Cada semana Rockstar pone unos modos Que son muy importantes Al por 2 Al por 3 Cada jueves Que en este canal Siempre nos siguen Las actualizaciones Rockstar pone cosas Por 2 Por 3 Que puedes hacer Para ganarte Un poco de dinero Muy fácil Y también tenemos Cada día Y cada semana Rockstar va poniendo Contralojes diarios Contralojes especiales Que por ejemplo El contraloje de esta semana Paga 100.000 dólares Y tarda 1 minuto Y 26 en hacerlo Que tienes que llegar A una zona determinada Antes de que el tiempo Límite llegue Pero Rockstar va dando Poco a poco Más oportunidades De ganar dinero Aparte de eso Tenemos por ejemplo Eventos que están pasando Todo el rato Pero literalmente Todo el rato En los santos Desde batallas comerciales Puntos azules Reconectar coches Actividades que te están invitando Encontrarás algo para hacer Si o si Pero una de las mejores formas De experimentar El GTA Online Es con amigos Y tal Así que si Como dije Si quieres unita Mi Discord Por ejemplo Totalmente gratis Tienes el link En la descripción De este video Puedes meterte Jugar con gente Incluso algunos Ayudan a mucha gente Así que te puede ir Muy bien para comenzar Pero lo más recomendado Para principiantes Si que es Esperar a los jueves Cuando hay nueva actualización Ahí puedes ir al casino A ver si te toca el coche Desde la luleta Y Rockstar se me pone Modos por 2 Por 3 de pago Que van muy bien Para ganarse dinero Y una vez quieras gastar Abre el móvil Y tienes Maze Bank Foreclosures Que es donde puedes Comprar varios negocios Como sedes de moteros Búnkeres Angares Instalaciones Clubs nocturnos Desguaces Puedes comprarlos Meteles renovaciones Mejoras Luego también tenemos En Dynasty 8 Y Dynasty 8 Executive Más cosas En Dynasty 8 normal Tenemos casas Apartamentos Y en Executive Tenemos si aún no tienes Una oficina Una agencia Hay muchos negocios Que lógicamente En este canal Tienes guías de todos Pero esto solo es el vídeo Introducción al GetOnline No quiero saturarte mucho Y acabamos rápidamente Con que si quieres Comprarte vehículos En descuento Por ejemplo Es lo mejor Hay muchos vehículos Hay cientos En el GetOnline Y lógicamente Vas a querer comprártelos todos Un montón Espérate las actualizaciones De los jueves Porque muchas veces pasa Que te compras un coche Y dos días más tarde Lo ponen al 40 o 50% De descuento Así que Principiantes Esperen a los jueves Y una vez Este el vehículo En descuento Que quieran Cómprenlo Así ahorran mucho dinero Y bueno chicos y chicas Esto es mi primer vídeo Que he hecho De este tema De cómo empezar Desde literalmente Cero en GTA Online Todas las plataformas New Gen Lo tiene más fácil Old Gen Empieza con menos cosas Pero bueno Rockstar lo ha hecho así No hay nada que se pueda hacer Pero espero que con esto Este pequeño mapa Que te he hecho Entiendas un poco más Cómo funciona en GTA Online Si el vídeo te sirvió No olvides dejar un fuerte like Suscríbete a este canal Porque Quieres saber todo de GTA Online Este canal Te lo va a traer todo Todo lo que está pasando Guías de todo Y bueno Otras guías como estas Las veremos en el GTA 6 Un saludo Y nos vemos